Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión al mercado de fichajes. Hoy vamos a repasar esta sección de la cual ya llevamos un total de 10 videos repasando los refuerzos, los movimientos y salidas ya totalmente confirmadas. Ahora que han terminado las distintas ligas de Europa, las cosas están comenzando a darse. Así que si quieres ver más sobre esta sección no olvides suscribirte, también activar las notificaciones y muy importante, comparte este video y apoya mucho el contenido para seguir trayendo esta sección. Y amigos, comencemos a repasar toda esta información en los últimos fichajes. Comenzaríamos hablando sobre un rumor bastante interesante. Raheem Sterling podría terminar llegando a Real Madrid. Es uno de sus objetivos, tiene 27 años y un valor de 65 millones de euros. Ha perdido un poco el protagonista en estas últimas temporadas con Manchester City. Debido a que bueno, ha estado un poco en la banca, también lo vimos en la Champions League y es por esto que Real Madrid cree que es una gran opción y asequible. El siguiente que tenemos, una salida totalmente confirmada para Manchester United. El español Juan Mata le pone punto y final a su carrera en el equipo de los Red Devils a sus 34 años. Actualmente se encuentra sin equipo, tiene un valor de 3 millones de euros y lo que más suena es un regreso a la liga española. Tiene muchos interesados, aunque también cabe la posibilidad de llegar a ligas como Arabia, Qatar, entre otras. Vamos a ver qué pasa, lo que es un hecho es que se va de Manchester. Ahora hablaríamos sobre el director técnico portugués Jorge Jesús. El cual en su momento ya dirigió a grandes equipos, sobre todo en ligas como Portugal, Benfica, Sporting. También se encontró en la liga de Brasil en el equipo de Flamengo y su último club fue Benfica. Pues ahora ya se ha hecho 100% oficial que llega a dirigir a Turquía al equipo de Fenerbahce y así lo han presentado totalmente en este proyecto del club turco. Ahora hablaríamos sobre un nuevo refuerzo para el equipo de Bayer Leverkusen. El futbolista Adam Hlosek. El cual tiene 19 años y les ha costado un total de 13 millones de euros su traspaso. Un futbolista que se sabe de su gran potencial, es por esto que muchos equipos lo querían. Y bueno, de esta manera ha terminado cerrando a este futbolista. Bayer Leverkusen siempre lleva bien bastante a sus jóvenes y de esta manera lo cierran. El siguiente que tenemos estaríamos hablando sobre el nuevo refuerzo para el equipo de Betis. Uno que se encontraba cedido pero todavía le pertenecía a la Real Sociedad. El futbolista, estaríamos hablando de William José. Tiene 30 años y bueno, les ha costado un total de 10 millones de euros. Como ya es mencionado, se encontraba en la Real Sociedad anteriormente. Su carta les pertenecía. Estuvo en Betis cedido y ahora han pagado esta cantidad. Y se hacen con la propiedad del futbolista. Se confirma al 100% el nuevo director técnico de la selección de Colombia. Después de que no consiguieron la clasificación a Qatar 2022. Han traído a este técnico argentino. El cual tiene 56 años y dirigió sobre todo en la Liga Española al equipo de Leganés. También fue segundo entrenador de la selección de Argentina. Dirigió en México a Toluca y Tigres. Y bueno, también se encontró como segundo director técnico de la selección de Colombia. Y ahora pasa a ser primer técnico. Ahora hablaríamos sobre el nuevo director técnico del equipo de Borussia Mönchengladbach. En este caso, Daniel Farkle. El cual, de esta manera, lo han hecho 100% oficial. Luego de la salida de su exdirector técnico. Pues le dan el proyecto a este. La verdad es que se esperan grandes cosas. Borussia Mönchengladbach estuvo peleando por todo en las últimas temporadas. Y bueno, quieren regresar a esto. Y es por esto que han traído a este técnico. Ahora hablaríamos sobre el nuevo refuerzo para el equipo de Aston Villa. El cual se ha estado reforzando bastante bien en este mercado. Pues ahora se hace 100% oficial la incorporación del arquero Robin Olsen. El sueco que se encontraba a préstamo ya en Aston Villa con opción de compra de la cantidad de 3.5 millones de euros. Pues el equipo inglés ha decidido hacer efectiva esta opción. Y así se hace 100% oficial que se quedan con el arquero. Y lo último, estaríamos hablando de la retirada de un gran futbolista. En este caso, el argentino Carlos Tevez. Pone punto y final a su carrera futbolística a sus 38 años en el equipo de Boca Juniors. El cual fuera en su momento una estrella para Manchester United, Manchester City, la Juventus de Turín, entre otros clubes. Pues de esta manera el Apache se retira de las canchas y le dice adiós a las canchas. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video. Un repaso por las noticias más importantes, los fichajes de el día. Espero haya sido de tu agrado y si así lo fue, apóyame compartiéndolo, también dejando tu manita arriba. Si quieres ver más refuerzos y más sobre el mercado de traspasos, no olvides apoyar muchísimo este contenido compartiéndolo, también suscribiéndote. Y amigos, nos despedimos, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Adiós.